Esta plegaria la dedico pa' mi madre Un homenaje con todo mi corazón Por ese amor que me dio cuando era niño Hoy con cariño yo regalto mi canción Gracias mamita por cuidarme noche y día Y por llevarme dentro de tu corazón Gracias mamita por arrullarme en tus brazos Y alimentarme todo el tiempo de tu amor No cambiaría las caricias de mi madre Tampoco hay precio que yo pague por su amor Bonita seas tu madre idolatrada Tu nombre llevo grabado en mi corazón Tengo a mi madre yo le doy gracias al cielo Es un regalo que Dios me quiso dar Porque tú eres la mejor madre del mundo Dios me la dejé por toda una eternidad Un homenaje que hice para mi madre No tengo nada pa' poder recompensar Perdón te pido por lo malo que haya sido Por tantas penas que yo la haya hecho pasar Madre querida me cuidarte Madre querida me cuidaste desde niño Y con cariño me diste tu protección Traigo estas copas para ti mamita amada Padre yo quiero que me des tu bendición Padre yo quiero que me des tu bendición Mano И け Gracias.